Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los nudos Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán El moderno avión a bordo del cual Escapan Boris Gussbaum Azar Y la Suta Amegra Llevando prisioneros a Calimán Y el pequeño Abel Karam Logra elevarse En medio de una lluvia de fuego Desde tierra Los agentes de la organización criminal Miran desesperados Como la nave voladora Gana altura Elevándose hasta perderse Entre las sombras de la noche El jefe de aquel lugar Crispa las manos furioso Mientras que Limpo Y el pequeño Solín Se dan cuenta De que fueron burlados Astutamente A bordo del bimotor Boris y Amegra Estallan en carcajadas burlonas Habiéndose ya Fuera de todo peligro Los dejamos con un palmo de narices Los dejamos Claro Con especies palmos de narices Creyeron que sería fácil capturarnos Maldecirán mil veces Haberse confiado El bimotor Gana más y más altura Enfilando proa Hacia oriente Se alejan de las costas De Nagpur Rumbo a su siguiente escala En aquel largo Y peligroso viaje Ah Llegaremos a mar En tierras de la Arabia Saudita Entonces Mis poderosos amigos De esas tierras Nos darán protección Y ayuda Para continuar nuestro viaje Rumbo a Kiwi Para ello Tendremos que cruzar El mar Arábigo Espero que este avión Tenga suficiente alcance Para un viaje tan largo Ah No hay por qué preocuparse Al peloto Es un hombre Experimentado Pagar Buen dinero Al contratar sus servicios Fue Peloto de los comandos árabes Y conoce su promesión Perfectamente Bien Boris Entonces podemos sentirnos a salvo Quisiera ver las caras De los agentes de la organización Ahora que descubran La verdad Sin duda que han visto Que el muchacho Que ellos creían Era el príncipe Abel Karam Resulta ser Nada menos que Solín El compañero de Calimán Yo quisiera presenciar Las reacciones De la astuta Madame Limpo Ahora que se dio cuenta De nuestro audaz golpe Al gigante Tanio yaya Estarán furiosos Al vernos escapar Con el príncipe Dejándoles En su lugar a Solín Su situación Será desesperada Los agentes de la organización Los harán sus víctimas Estoy segura Que no los dejarán vivir Mucho tiempo ¿Los Ejecutarán? Limpo Estaba sentenciada a muerte Desde antes Cuando fracasó En sus primeros intentos De cumplir la misión La organización dictó Sentencia de muerte Ahora ya no tendrá salvación Este nuevo fracaso Le valdrá Que le den la muerte Junto con su guardaespalda Al fin morirán Mis malegrosos enemigos Y tenemos el campo libre Para llegar a Kiwi No se confíe Boris La organización No se dará por vencida fácilmente Los agentes de Dagpur Darán informes precisos De nuestra fuga Y tratarán de detenernos Mientras se organizan Habrá oportunidad De llegar a Tiersdia Arabia Saudita Ahí Será poco menos Que imposible Que atenden contra nosotros Porque Estaremos bien protegidos Bien Entonces Es tiempo de descansar Nos tenemos Bien ganado Un minuto de reposo Un quejido Brota de labios De Calimán Mismo que los hace Reaccionar La pieza Ha recobrado El sentido Sí Justo han pasado Cinco horas Desde el momento En que le inyecté La nueva dosis De narcótico Y pronto Estará totalmente Restablecido Hubiera sido tan fácil Matarlo Astando inconsciente Ahora habrá que Dejelarlo Astrechamente Déjalo de mi cuenta Boris Calimán es mi prisionero Me pertenece Y siendo un hombre Inteligente Tendrá que aceptar Tendrá que aceptar La derrota Y yo me encargo De él Usted Boris Examina al pequeño Abel Karam Empiezo a preocuparme Que su alteza No recobre el sentido A causa de los efectos Del gas asfixiante Sería desastroso Que muriera Ahora que estamos A salvo Sí Amacra Yo lo atenderé Será divertido Ver la reacción De Calimán Cuando se dé cuenta Que está muy lejos De sus compañeros Espero Que acepte su derrota Y no cree Más dificultades Que resultarán Inútiles Después de todo Gracias a mí El hombre increíble Está vivo Cuánto tiempo Ha transcurrido Desde que Calimán Perdió el sentido No lo sabe Lo último Que recuerda Quizás Es cuando Madame Limpo Le inyectó La fuerte dosis De narcótico Poco antes De descender En el mar Cerca de los muelles De Dagpur Luego Cuando se recobraba La astuta mujer Volvió a inyectarlo Y ahora Al fin Se recupera Permanece En uno de los asientos De aquel avión Sostenido por el cinturón De seguridad Ceñido a su amplio tórax El monótono ruido De los motores Retumba en su cabeza ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde estoy? Durante aquellas largas horas En que he estado inconsciente Han sucedido Cosas extraordinarias Madame Limpo Y el gigante Tanio Cayeron en poder De los agentes De la organización Y tienen al pequeño Solín prisionero Boris y Amejra Han escapado Astutamente Llevándose al propio Calimán Y al príncipe Abel Karam Viajando rumbo a Oman En tierras De la Arabia Saudita Amejra Te sientes mejor Te sientes mejor Calimán Empezaba a preocuparme Tu estado inconsciente Las fuertes dosis De narcótico En tu sangre Hubiera sido suficiente Para causar la muerte De cualquiera Pero no a ti Que eres fuerte Y poderoso Como un potro salvaje La hermosa árabe Acaricia el rostro Pálido de Calimán Este aún no puede Ilvanar sus ideas Su mente es unido De confusiones Lentamente mira A su alrededor Descubriendo A su enemigo Boris Jusvamazar ¿Boris Vivo? Ja ja Para su desgracia Calimán Ja 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 Ahora la situación Ha cambiado radicalmente Y tengo las cartas Del triunfo A las manos Ja ja No Es verdad Ja 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 Exacto Ja ja Oh si Ya veo que al fin Se asociaron Pero recuerden Que los tramposos Siempre terminan Por caer en sus Mismas trampas Todo está muy claro Accedí a la proposición De Boris Para salvarlo De la muerte En cambio Me ofrece riqueza Y poder En el reino De Kiwi Ja 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 No son motivos Suficientes Para concertar La alianza Y se olvidan De mi No soy De los que Se rinden Fácilmente Ja 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 Y si tú A verla Eres cómplice De Boris Será mi enemigo También Vamos Vamos Calimán Nada ganas Con amenazas Tu situación Es realmente Inofensiva Calimán Se frota la frente Con el dorso De la mano Aún siente Entumecido El cuerpo A causa De las fuertes Dosis De narcótico Pero aún así Tiene ánimos Para desprender El cinturón De seguridad Que lo mantiene Fijo Contra el asiento Del avión Reanudamos El bueno Me doy cuenta Que Vamos de nueva cuenta En un avión Aunque ya no es No, no es el mismo En que llegamos A Daktur Estamos ya Muy lejos De Daktur Volando sobre El mar adápico Hacia oriente Confíese que Está sorprendido Debo saber Lo que ocurrió Durante el tiempo Que estuve bajo Los efectos Del narcótico Recordara que Momentos antes De que llegasen Los asesinos De la organización Madame Limpo Le inyectó la droga Si, si Lo recuerdo Todo podía pensar Menos que Limpo Atacara tan cobarde Y sorpresivamente Hay que fiar A las mujeres bonitas Calimán Ni siquiera Ana Cris Que dicen amarnos Calimán Aspira Profundamente Y su amplio Tórax de gladiador Se expande Poderoso Su mente Ella está lúcida Y le inmediato Reacciona Buscando a sus compañeros Supongo que Madame Limpo Viene con nosotros No Calimán No viene Se quedó en Dajpur A dar cuenta A los agentes De la organización Después de que Ella te atacó Con el narcótico Yo entré en acción Hice estallar Una cápsula De gases asfixiantes Y solo Boris y yo Nos salvamos ¿Gases? Si, si Gas Fue muy divertido Ver a Limpo Al gigante Tano Y a los dos muchachos Caer fulminados Por los efectos Del gas Y de inmediato Boris y yo Nos dimos a la fuga Abandonamos el hidroavión Y logramos llegar A las playas De Dajpur Unas horas después Emprendimos este vuelo Dejando a los agentes De la organización Con una pista falsa Trataron de detenerlos Justo cuando Empecemos el vuelo Habría un fuego Contra nosotros Por toda la furia Del profeta mayor Llegué a pensar Que alguna bala Nos alcanzaba ¿Dónde está El pequeño Berkaran? Si ustedes Han sido capaces Descuida Calimán Su Alteza Real Futuro Rey de Kiwi Está a salvo Ahí puedes verlo Calimán voltea Hacia el asiento Donde el pequeño Abel Karan Permanece inmóvil De inmediato Se levanta Avanzando hacia él Cuidado con lo que haces Calimán Después de todo Tiene derecho A saberlo todo Calimán Examina cuidadosamente Al pequeño Abel Le levanta un párpado Le toma el pulso Y exclama Está debilitándose ¿Cuánto tiempo lleva Así bajo los efectos Del gas asfixiante? Unas Siete horas Aproximadamente Es demasiado Tendremos Yo me encargo de él Tengo una medicina inyectable Que pronto lo hará reaccionar Pierde cuidado Calimán El muchacho llegará vivo A Kiwi Eso es lo que nos proponemos Boris y yo Pero aún no me han hablado Del pequeño Salim ¿Dónde está? Dicho que Madame Limpoy Y el gigante Taneo Se quedaron en Daktur En manos de los agentes asesinos Pero Mi pequeño amigo ¿Dónde está? Respondan ¿Acaso? ¿Acaso lo abandonaron también? ¿No teníamos lugar Para dar a este avión? Además Solín no sirvió de carnada Los agentes de la organización Dieron por hecho Que el muchacho Era el pequeño príncipe Cuando en verdad El príncipe está aquí Con nosotros Abandonaron a Solín Lo condenaron a muerte A ver Han cometido Un gravísimo error Una acción ruin Y despiadada Que me obliga A verlos a ustedes Como dos mortales enemigos Los agentes de la organización Los azules ojos de Calimán Brillan intensamente Sus manos Recias y musculosas Se crispan En actitud de furia Desatada Abandonaron a mi pequeño amigo Solín No había otro remedio Lo utilizamos Para engañar A los agentes de la organización Era cuestión de salvar Solo la vida De uno de los muchachos Creo que es más importante Que el pequeño Abel Llegue ileso a su patria Que su amigo El muchacho Lo abandonaron Comprendo tu enojo Calimán Pero Ya está hecho Y no puede remediarse Partimos hace 40 minutos De las cosas de Daktur Estamos ya A gran distancia Volando sobre el mar Y todo Es inútil Calimán ¡Ay, dof! ¡Micerón! ¡Ay, dof! ¡Suéltame! He tenido mucha paciencia Con este país Le he perdonado Muchos delitos Pero esto no ¡No lo oyen! ¡No! ¡Déjalo! ¡Haga algo! ¡Déjalo, Calimán! ¡Déjalo! Nada ganas Con hacerlo víctima De tu furia Si me escuchas Con calma Creo que terminaremos Por entendernos ¡Déjalo! ¡Déjalo, disparo! Amegra apunta Con su revólver Directo a la espalda De Calimán Su pulso es firme Y su mirada De expresión decidida ¡Déjalo, disparo! Calimán frunce Los labios En gesto de enfado Lentamente Sus recias Y musculosas manos Aflojan la presión En la garganta Del árabe Y voltea a mirar A la hermosa Amegra Amegra Cometieron un grave error Todo puedo perdonar Todo puedo permitir Menos que hayan sido víctima Al pequeño Solín No había donde escoger Teníamos que dejar A Madame Limpo A Tanio Y a Solín en tierra En este viaje Solo había espacio Para nosotros El pequeño príncipe Boris Husbandasar Tú y yo Tienes que aceptarlo ¡Jamás! ¡Eso jamás! Tengo un revólver en las manos Listo a disparar Piensa que te salvé la vida Calimán Bien pude abandonarte Junto con los otros Y para estas horas Serías cadáver Reflexiona Piensa que tienes suerte Al estar vivo Vamos rumbo a Kiwi Llevando al pequeño príncipe Para que sea coronado ¿Qué más puedes desear? Calimán mantiene La vista fija En la hermosa árabe Cometí un grave error Menospreciarte mejor Y ahora me doy cuenta De tu astucia Todo es demasiado tarde Me alegro que lo entiendas Ahora regresa a tu asiento Y quédate ahí Sin causar problemas ¡Amejra! Le hago a ti Que hubiera sido mejor matarlo Nos ahorraríamos todo el asto Calimán tendrá que aceptar su derrota Vigílelo Boris Empuña el revólver Y vigílelo Si es necesario Dispare Será un placer Amejra Boris empuña el revólver Apuntando directo a Calimán Mientras Amejra Avanza hacia el pequeño Abel Karam Llevando en sus manos Un pequeño frasco Que contiene un líquido rojo Esto Servirá para que reaccione De los efectos del gas Amejra Hace que el muchacho Bebe el contenido del frasco Mientras Calimán Observa a su alrededor Identificando El tipo Y diseño De aquel avión Que vuela Rumbo a Oriente ¿Sería tan fácil Matarte ahora Calimán? No estaría presionar el gatillo Para que hicieras el viaje Hacia el más allá ¿Por qué no lo hace Boris? ¿Esta es su oportunidad? Aproveche No, no A estancia de Amejra Es que usted viene A este vuelo Promete respetar su vida Y lo cumpliré Amejra Es la única responsable De usted Si usted trata de atacar O ser el menor acto Que ponga en peligro Este viaje Amejra Tendrá que matarlo O yo la mataría a ella Calimán Queda inmóvil Mientras Analiza La situación Sabe que están Ya muy lejos De Dagpur Volando sobre el mar Alávigo Y que sus captores Pueden matarlo En cualquier momento Por su parte Amejra Examina al pequeño Abel Karam Y Ya reacciona Ya despierta Calimán Calimán Descuida muchacho Calimán está aquí Muy cerca de ti Déjeme No me toque Usted fue Usted fue quien nos lanzó Ese gas asfixiante Para matarnos Déjeme Lo hice para salvarte De lo contrario Ahora serías cadáver ¿Dónde está Calimán? Aquí muchacho No te preocupes por mí No Calimán Qué bueno es verte sano y salvo Yo no diría Aces precisamente ¿Pero dónde están los demás? Limpo Tanio Solín Muy lejos de aquí En Dagpur Y vamos volando Rumbo a tu patria A tu querida patria No lo creo Me están engañando Esos son los planes A ver Volamos rumbo al Medio Oriente Pero ¿Dónde está Solín? Quedó ocupando tu puesto En manos de los enemigos Que sin duda Lo matarrán No Calimán ¿Estás capaz de abandonar? No lo culpes En realidad Él no se enteró de nada Igual que tú Ahora quédate ahí Tranquilo Mientras te recuperas del tiempo No déjeme Quiero hablar con Calimán Quédate quieto He dicho No me obligues a recurrir A la violencia Si obedeces Llegarás sano y salvo A tu patria Si causas problemas Jamás serás coronado rey ¿Entiendes? Dice Abel Por ahora solo nos queda Obedecer Maravillosas palabras Salidas de sus labios Calimán A negra Tenía usted razón Calimán Tiene que aceptar su derrota Acepto que han sido Muy astutos Y ahora me tienen Prisionero Pero Aún no estoy derrotado Aún no El biomotor continúa Su vuelo rumbo a oriente Volando sobre el mar Arápico Calimán se ha recobrado De las fuertes dosis De narcótico inyectado Y se da cuenta que la situación Dominada por la astuta Y hermosa Amegra Y de su nuevo cómplice El árabe Boris Husbamazar Es tremenda El pequeño Abel Cara Mira interrogante a Calimán Y... ¿Entonces Al mataba a Solín? Roguemos al todopoderoso Que mi pequeño y valiente amigo Este vivo aún Y que pronto Volvamos a reunirnos con él No sueñe Calimán Cuando los agentes De la organización Descubrieron Que al muchacho no era Quien ellos pensaban De seguro lo mataron Junto con Limpo Y compañero Pero para ustedes Mucho peor Y escuchen bien Si mi pequeño amigo muere O no vuelvo a verlo Faltaré por primera vez A mi juramento Y los mataré a los dos Hay tal firmeza Y tono amenazante En su voz Que el árabe Boris Husbamazar Se estremece Y el revólver Tiembla en su mano derecha La bella capitana Amegra Voltea a mirarlo Con gesto retador ¿Es así como pagas Mis favores? Pude haberte dejado En manos de esos asesinos Para que acabaran contigo ¿Y qué fue lo que hice? Afrontando los riesgos Decidí salvarte Hubiera sido mejor Dejarme allá Amegra Porque Escuchen bien Ahora no tendré compasión De ustedes Aprovechen este momento Para matarme Vamos Boris Presione el gatillo Y dispare contra mí Hágalo Si aún le queda Algo de inteligencia Ah si si Con gusto lo haría Calimán En la primera ocasión En que lo tengo En mis manos Y puedo matarlo Bien Hágalo Dispare Máteme O lo lamentará Boris Juro por la memoria De la dinastía Calimán Que lo lamentará ¿Qué planea Calimán? ¿Llegarán hasta Tierra de la Arabia Saudita? ¿Qué ha sido De Madame Limpotanio Y el pequeño Solín Abandonados en Dagpur En manos de los asesinos De la organización? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa 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 Gracias por ver el video.